importantes, por ejemplo, para hacer targeting, o sea, para segmentar nuestro cliente objetivo, los utilizan también la fuente de tráfico para hacer retargeting y se utiliza muchísimo en los embudos de marketing, que los afiliados solemos utilizar los embudos. Entonces, ¿para qué? Porque nosotros identificando en qué parte del embudo se está generando mayor valor, no las conversiones necesariamente, pues podemos concentrarnos nuestros esfuerzos de marketing en ello. Sin embargo, la tendencia actual, y tienen un plazo perentorio, lo que están regulando ahora es que, por ejemplo, navegadores como Chrome, se quite o lo que se llame cookie less, o sea, el mínimo de cookies en el navegador del usuario. ¿Por qué? Por temas como privacidad. En este momento, lo que decía Werner esta mañana, por ejemplo, Propel Media nos está cambiando las leyes del juego, las reglas del juego, precisamente por esto. Porque ellos tienen que irse apegando a las condiciones de privacidad, es decir, ya no nos pueden pasar los afiliados temas tan específicos como, por ejemplo, dónde está haciendo click el usuario. Por eso entonces eliminaron una variable muy importante para nosotros, que era, por ejemplo, el pool referral link, o sea, dónde específicamente a qué página estaban llegando y demás. Y esta va a ser una tendencia que va a seguir todos los días, de alguna manera, endureciéndose para nosotros, para poder buscar la privacidad del usuario. Entonces, ¿por qué es importante? Se va a reglamentar o cambiará el modo en que se almacenan las cookies, el modo en que se gestionan y el modo en que se utilizan para hacer targeting o retargeting. Entonces, llegará un momento en que van a existir lo menos posible. Muy seguramente siempre va a existir una parte o una cookie que va a estar en el navegador del usuario, pero cada vez van a ser menos. De hecho, ya hay empresas que están restringiendo las cookies de terceros. ¿Quiénes son los terceros? Nosotros. Nosotros actuamos como terceros en una relación, por ejemplo, usuario y anunciante. Lo mismo la network también está actuando como tercero. Entonces, cada vez que se restringen las cookies de terceros, se va a restringir el modo en que se nos acreditan las comisiones. El principal problema será, tanto para los editores, los anunciantes y las redes, es garantizar la calidad de los datos para que los usuarios se reorienten de una manera que se impulsen las conversiones. Y lo más importante aquí es, como lo decía al principio, la atribución. Entonces, la atribución determina quién recibe el pago y quién no. Entonces, no queremos, por ejemplo, nosotros desperdiciar nuestro tráfico en publicidad paga y que no recibamos el pago correctamente porque, como la cookie ya no se va a estar almacenando o no se almacenará, por lo menos de nuestro lado, entonces podría ser acreditada o podría tratarse o llevarse solamente la venta al anunciante directamente. Entonces, en este momento operan varios modelos. El modelo que más se está actualizando ahorita para el marketing de afiliado dentro de las networks es el modelo del último click. Simplemente aquí lo que quiere decir es que, por decir algo, Werner promociona una oferta de dieta, ¿cierto? Entonces, él envía su promoción, el usuario la ve a través de una fuente de tráfico. Hoy no compró, sino que dejó para hacer la compra mañana o simplemente, no sé, le interrumpió el proceso. Mañana yo presento un anuncio con mi fuente de tráfico y la comisión, y mañana si decide comprar, se la atribuyen a la persona que, a la cookie o donde se dio el último click, que en este caso sería la mía, a pesar de que lo llevo Werner inicialmente. Esto va a cambiar, esto va a cambiar en el futuro. Por eso, también va a tender a cambiar, por ejemplo, el modo en que nosotros participamos como afiliados. Vemos que cada vez va a ser más difícil, por ejemplo, hacer mi indirecto. Entonces, vamos a tener que ir mejorando también nuestras habilidades técnicas y demás. Y como lo decía Siberio, pues vamos a tener que volvernos menos perezosos cada vez, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que, en el futuro, todavía no se sabe exactamente cómo va a ser, pero va a haber un multitouch o multitock. ¿Qué quiere decir? Que van a tratar de implementar las cookies de tal manera que, de alguna forma, que todavía no es conocido y en este momento no lo saben ni siquiera los de Google, para atribuir esas relaciones de valor, tanto para el anunciante, y en este proceso va a fijar un papel fundamental las redes, el multitouch. ¿Para qué? Para saber a quién se le atribuyen los ingresos, los control de presupuestos y demás, desde el punto de vista del anunciante. Entonces, todo esto lo que quiere es finalmente cumplir con las regulaciones que esta regulación, si la pudiéramos resumir en una palabra, sería cookie-less. O, por decir algo, el mínimo de cookies o de almacenamiento de datos privados en el usuario. Entonces, ¿por qué es importante? Esta es más o menos la situación actual. La fuente es Wikipedia. Y vemos lo que representa el uso de los navegadores como tal. Si ustedes ven, es bastante drástico, por ejemplo, la ventaja que tiene Chrome. Entonces, en este momento, nosotros como afiliados, y cuando hablo afiliados me refiero al marketing de afiliación puro como tal, costo por venta y al CPA, que es costo por acción o costo por lead, pues no nos está afectando tanto porque Chrome, que es el que más usan los usuarios, todavía no ha implementado unas políticas severas en cuanto a privacidad. Número uno, porque a Google no le conviene. Pero, hay otros usuarios, por ejemplo, Safari, que es de Apple, y Apple sí está más interesado en ir restringiendo eso. De hecho, Apple ya lo ha venido haciendo con algunas aplicaciones de iPhone y demás. Y, si bien no ha restringido totalmente las cookies para terceros, pues es la que más rápido lo va a venir implementando. ¿Por qué? Porque Apple no tiene interés. Apple, a diferencia, por ejemplo, de Facebook o de Google, Apple no se sirve de un negocio que es el de anuncios. Entonces, claro, a Google no le conviene restringir mucho la privacidad del usuario, porque ellos están vendiendo anuncios. ¿Y cómo se venden los anuncios? Pues por el demográfico, la edad, el sexo y demás. Entonces, ellos están almacenando todo eso y lo tienen ahí para darnos a nosotros como afiliados, aunque dicen que Google no quiere mucho a los afiliados, pero igual, si se hace correctamente, nos van a vender la información, porque realmente es lo que está pasando. Venden la información del usuario. Así es como funcionan las plataformas de publicidad. Pero, esto va a venir cambiando. Entonces, claro, Safari ya lo estaba implementando, porque ellos no tienen, no están detrás del negocio de anuncios. Pero, en el momento en que Google sea forzado, porque no lo van a hacer por gusto propio, se ha forzado a implementar nuevas políticas de privacidad, esto sí nos va a afectar muchísimo. Porque entonces, ahí ya se va a tener que definir, por ejemplo, cómo vamos a cementar nuestra publicidad, cómo se nos va a atribuir las comisiones y demás. Entonces, basado en esto, pues, se vislumbran, o podría uno pensar en cuáles serían las soluciones posibles. Entonces, básicamente, también se tiene que mirar muchísimo cuánto está durando la cookie en este momento en los navegadores. Por eso es muy importante que nosotros, como afiliados, sepamos también cuando escogemos una oferta, cuánto está durando la cookie. Por ejemplo, en el caso que ponía con Wernes, que promocionábamos la misma oferta, si la cookie durara un poquito más, de pronto se le atribuía a él una comisión. Pero si las cookies solo duran 24 horas, si el usuario no hizo la compra en ese momento, se perdió. Entonces, para ello, el futuro, lo que ha hecho Chrome, y ahí está la importancia de lo que para ellos representa, ellos, como no tienen una forma exacta de cómo van a lograr esto, porque esto siempre ha funcionado a través de cookies, lanzó como una especie, como dijera, como un grupo de ideas, que se llama el Privacy Same Box, y lo que está haciendo es invitando a todos los participantes de la industria a que den ideas para focalizar los entornos de la navegación. Y por eso ahorita viene, creo que el siguiente tema va a hablar de las APIs. Y Wernes habló de las APIs. Y se están utilizando diferentes plataformas que quieren concentrar todo en el modelo API. Porque esa sería, digamos, parte de la solución para que se entreguen los anuncios a personas con intereses similares, pero sin revelar particularmente la privacidad del usuario, sin almacenar eso en el navegador del usuario. Es decir, básicamente sin que salgan los datos individuales de cada usuario del navegador. De esa manera se estaría preservando. Entonces, el futuro parece estar llevando hacia el modelo API como tal. Han propuesto varias ideas. Uno sería Javascript. Yo no soy muy técnico en el tema. Pero básicamente es una forma de que se trabaje por detrás sin pasar los datos. O sea, básicamente lo que se está buscando es que los datos pasen anónimamente. Y la otra que sí ya la vemos en varias redes, que es server to server, o lo que llaman true link, que se corta la necesidad de almacenamiento, de que la cookie quede almacenada en el navegador completo. Y funciona a través de pins entre servidores, de tal forma que cada vez que se produzca una conversión, se puedan unir los puntos para identificar en qué punto se hizo la conversión y así pues atribuir, digamos, las comisiones y demás. Pero la gran diferencia de lo que se muestra aquí en Negrillas y es que sin que quede almacenado la información en el navegador del usuario. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es que nosotros tenemos que estar muy pendientes de las herramientas que nos están ofreciendo los networks. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros como afiliados tenemos herramientas, Clipbank ya lo tiene. Ahorita Combo va a hablar de ello también. De cómo se hacen esas integraciones. Entonces nosotros ya no podemos, por lo menos tenemos que irnos preparando para que esas integraciones las podamos aprovechar. Por ejemplo, Clipbank tiene una integración que se puede hacer a través de Google directamente con Google y también integrando como tercera parte trackers como vimos. Entonces nosotros como afiliados tenemos que aprovechar todas las herramientas que nos están dando para que se haga todo, digamos, como lo decía Sabel, de forma automática. Ahora, los networks nos podrán proveer al advertising, podrán proveer al anunciante toda la información sobre los clics, que aunque no sean el último clic, están dentro del embudo de marketing. Entonces, por ese lado, por ejemplo, también se va a mirar cuál va a ser el trabajo del afiliado como tal. Entonces, no simplemente va a ser el que haga el indirecto, el último clic, que se lo gane a ver si se hizo la venta, sino que ellos van a poder asignar dentro de su proceso de ventas, en el embudo, donde se está generando valor realmente. Y allí pues van a concentrar sus esfuerzos de presupuesto. ¿Qué esperamos nosotros los afiliados? Pues nosotros esperamos que las plataformas, los networks, las redes, nos den unos reportes más confiables. Y de hecho, esta es una encuesta que se hizo basado en 143 publishers en Estados Unidos, donde dice que de sus programas de afiliados, como ClickBank y demás, ¿qué es lo que más valora? Y efectivamente, lo que más valora es los reportes que nos dan las plataformas, los reportes que nos ofrecen. Entonces, ¿por qué? Porque los reportes, como ellos van a tener una interacción servidor a servidor y van a ser la parte que conectan anunciantes, o son la parte que conectan anunciantes, afiliados, y usuario final, nos puede decir dónde está la cadena de valor. Y como cada vez va a haber menos almacenamiento en el usuario al que nosotros vamos a poder tener acceso, pues realmente vamos a depender muchísimo de lo que nos ofrezcan los networks. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para ver qué networks nos van a dar la mejor información para nosotros poder aprovechar esto en nuestro marketing. La educación va a seguir siendo la clave. Entonces, vamos a tener que aprender, estar muy pendientes de las nuevas regulaciones. A más tardar, estamos a dos años de que Google implemente medidas estrictas sobre privacidad. Tenemos que maximizar y aprovechar todos los reportes ofrecidos por los networks y aprovechar sus herramientas. Entonces, tenemos herramientas como el postback, que debe ser mucho más utilizado, las llamadas servidor a servidor y la integración con recursos externos. Hay redes que, por ejemplo, ya permiten integrar directamente Google AdWords con sus anuncios como tal. Entonces, eso nos da a nosotros una ventaja como tal. Lo que queremos entonces es esta información también fue suministrada porque a los asistentes a la field de Summit nos están enviando esta información porque realmente es una tendencia que va a cambiar en el futuro. Entonces, lo que queremos es aprovechar esto para que nosotros podamos concentrar nuestros esfuerzos de marketing como tal. Y eso fue todo. Si tienen alguna pregunta de marketing y afiliados como tal, no tiene que ser directamente la presentación. Esta es como más informativa. Gracias. 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 Gracias.